Mucha atención porque se están llevando a cabo operativos de control y registro en aproximadamente ocho puntos de la ciudad. Mi compañero periodista Alfredo Mendoza nos tiene todos los detalles. Alfredo, adelante con tu informe. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente. Qué gusto saludarle a esta hora de la mañana. En efecto, tenemos información importante relacionada a una serie de operativos que este día realizan oficiales de la Policía Nacional Civil en puntos estratégicos de la ciudad de Guatemala. Justo nos ubicamos sobre la calzada Roosevelt y podemos observar ya el trabajo de los elementos policiales al momento de inspeccionar tanto a motoristas como a conductores de vehículos particulares. Como este puesto de detención, se han ubicado otros siete puestos en puntos estratégicos de la ciudad de Guatemala para de alguna u otra manera garantizar la seguridad ciudadana. Y es que hemos platicado con algunos agentes y nos han manifestado que existen diversas denuncias en relación a robos y asaltos desde motocicletas o también hechos de violencia perpetrados desde estos vehículos de dos ruedas. Y pues justamente lo que se quiere prevenir es por ello que piden a los motoristas que pasan por este sector los documentos correspondientes, en ese caso la licencia de conducir, tarjeta de circulación. Revisan el número de chasis para ver si la motocicleta no tiene algún reporte de robo. Cuando se cercioran que todo esté en orden, dejan que el motorista prosiga su marcha. Asimismo también si alguna persona porta arma de fuego, tiene que presentar la solvencia correspondiente. Esto es parte de lo que se está manejando a esta hora de la mañana en ocho puntos estratégicos del departamento de Guatemala. También tenemos conocimiento que este tipo de operativos se realiza en el interior del país, siempre con el mismo objetivo garantizar la seguridad ciudadana. De momento pues no tenemos conocimiento que se haya detectado algún tipo de objeto ilícito, sin embargo estos operativos pues estarán ubicados en estos puntos durante varias horas para pues de alguna manera detener a algunos motoristas y conductores que transiten por el lugar y asimismo poder identificarlos. Algo que es muy importante también es la utilización de la tecnología y es que los oficiales de la Policía Nacional Civil cuentan con el dispositivo MI3, un dispositivo tecnológico que pues ubica a las personas que tengan orden de captura, es decir, los oficiales requieren el documento de identificación personal, el DPI, con ese número se ingresa y pues da cuenta si tiene o no una orden de captura a la persona que está siendo identificada. Ustedes pueden observar en este momento inspecciones miliciosas que realizan los agentes de la Policía Nacional Civil, revisan a estos hombres, pues en apariencia todo está normal. También pues realizan la recomendación pertinente a las personas que no portan un casco a la hora de conducir una motocicleta, ya que pues es para garantizar su propia seguridad. Es la información que tengo junto a mi compañero Henry Ávila, vamos a estar trasladándonos a otros puntos para pues informarle a usted cómo transcurre esta jornada del 20 de octubre. Muchas personas pues hoy se encuentran en Azueto, están en casa, gozando pues de este beneficio del Azueto y pues la ciudad está un poco más tranquila en relación al tránsito vehicular. Desde luego pues hemos podido observar la disminución del parque vehicular en distintas calles, avenidas y bulevares de la ciudad de Guatemala. Es la información, el reporte que tengo a esta hora de la mañana, como ustedes lo pueden observar, a pesar de que la ciudad pues está un tanto más libre de tránsito, sí, pues hay bastantes motoristas circulando y por ello pues surge la necesidad de poder identificarlos también para prevenir acciones delictivas posteriormente. Es la información que tengo junto a mi compañero Henry Ávila, regreso con ustedes a Estudio Central.